Roots, Roots, Roots Angolcha Hoy he salido corriendo deprisa a ver Si logro ganarle una sola vuelta al destino Tan duro y cruel que ha sido conmigo y de paso fijarme Si estoy soñando o sigo vivo Para así dar mi último suspiro y al fin ganarle Hoy he salido corriendo deprisa Pero para escaparme Para no regresar Pero ahora todo es peor que antes Y es que en vez de alejarse Se me está acumulando Me quita el aire y sin respirar Y sin respirar He corrido tanto y tan lejos Que me duelen los pies Además por haber mordido tan grande Me estoy ahogando Por haber querido tenerlo todo de una vez De una sola vez Se salió de mis manos He corrido tanto y tan lejos Que me duelen los pies Además por haber mordido tan grande Me estoy ahogando a ti Me estoy ahogando por haber querido tenerlo todo de una vez De una sola vez De una sola vez Se salió de mis manos He sido tanto tiempo un cobarde Que hoy estoy a tus pies Y aunque nunca supe cuidarte Y aunque nunca supe cuidarte Te estoy llorando Por haber querido ganar en todo Y aunque nunca perdé Y aunque nunca perdé Y aunque nunca perdé Y aunque nunca perdé Quiero hacerlo bien Y aunque sí dejar para después De esta cinta ciega No, 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 no No, 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 no